El cantante del gueto Desde hace tiempo Que no te veo mami Quiero calmar este deseo Dime si tu estas puesta pa mi Que los enemigos miran feo Llego a la disco vestido de Jordán Y la baby se me pega con un rico splash Conjunto de N.A. y una Ser Force One Es rapera como Joey le gusta bailar Ella sabe si la beso lo que puede pasar El panticito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a cuch Calladito que ninguno se puede enterar Cantándome como cuando la conocí Pegaita contra la pared Esta noche solo eres pa mi Tentándome como cuando la conocí Pegaita contra la pared Esta noche solo eres pa mi Le canto al oído La beso en el cuello Le aprieto la nalga Le jalo el cabello Es una chimbita Que vive en Medallos Y en ese cuerpito Yo dejé mi sello Venía muchos días sin verte Y hoy que te tengo de frente No voy a perder la oportunidad Llego a la disco vestido de Jordan Y la baby se me pega con un rico splash Conjunto de N.A. y una Ser Force One Es rapera como Joey le gusta bailar Ella sabe si la beso lo que puede pasar El panticito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a cuch Calladito que ninguno se puede enterar Tentándome como cuando la conocí Pegaita contra la pared Esta noche solo eres pa mi Tentándome como cuando la conocí Pegaita contra la pared Esta noche solo eres pa mi Dímelo coque Esa baby es la sensación del bloque Dímelo Juanca Pero los que le tiraron los dejamos en la banca Siempre original gangsta Dímelo so Cualquier pizza le damos killing You know what I'm saying Es el cantante del ghetto mi amor Si no te lo hei ¿Y si es el cantante del ghetto mi amor? Y si no te lo hei Y si no te lo hei Y si no te lo hei Gracias.